Los camioneros mantienen en jaque a España. La huelga de transporte en protesta por los altos precios del combustible se ha convertido en un conflicto de estados según las principales organizaciones del sector alimentario que alertan de que existe un claro riesgo de desabastecimiento. En los supermercados empiezan a escasear productos y numerosas empresas han tenido que interrumpir la producción o incluso cerrar sus fábricas. Este miércoles se cumplieron 10 días de paro, el más largo de la historia, marcados por bloqueos de carreteras y protestas centradas en puertos y zonas industriales y comerciales. Esto como no se arregle, al final el ciudadano va a tener un grave problema, porque no van a tener ni para comer, porque los supermercados y todo va a estar todo vacío. El gobierno español ha propuesto ayudas por valor de 500 millones de euros y sugerido la posibilidad de limitar la subida de los carburantes, pero se niega a sentarse a negociar con la plataforma convocante de la huelga, al considerar que su representación es minoritaria en el sector y que actúa movida por fines políticos. Ahora mismo el precio que está el combustible es arruinarte a arrancar el camión. A 1,83,9 que tenéis ahí el gasoil en ese poste es horrible. Arrancar un camión es perder dinero. El paro está costando a los supermercados 130 millones de euros diarios, según representantes del sector. Desde hace días faltan productos como la leche y otros alimentos elaborados con cereales. Empresas como Calvo, Azucarera o Cuétara han cerrado temporalmente sus plantas. Otro ejemplo es Danone, que ha advertido que si no se recupera la normalidad rápidamente, interrumpirá la recogida de leche y el trabajo de sus cuatro plantas de productos lácteos. Las grandes empresas cerveceras, el sector automovilístico y la construcción también advierten de que la situación se está volviendo insostenible y el malestar por los altos precios de los combustibles se extiende. El próximo domingo, taxistas, autobuses de transporte no regular, conductores de vehículos de alquiler y ambulancias han convocado una manifestación en Madrid.